Despierta. Despierta. En la rei bolue. No dios. Corte. Corte que te das serio. No dios boludo. Dale boludo. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! 24 Vamos, ¿qué quieres ser Héctor? ah ahora ah 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 no No, 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 no. Apegue! Hácelo! Apegue! Chore! Apeguegue! ¿Qué haces, loco? Ah, qué boludo! Ah, qué boludo! No sé cuál nos cambió mejor De verdad, amigo. Que b�h! Se nos enseñó. Me pregunté, agotando, algo buena. En un momento en mi vista., Apeguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!